A ver, la metodología es la siguiente. Los ponentes os van a hacer tres preguntas, cada una relacionada con el enfoque que ellos han presentado. Entonces, dejaremos diez minutos, después de la primera pregunta, por ejemplo, María José empieza. Primera pregunta, diez minutos, debatís en los grupos y después Ángel, que se pondrá ahí arriba con el ordenador, el rebecario apuntará y entonces iremos preguntando, irá preguntando María José por los grupos y cada uno de los grupos tiene que dar una respuesta, lo que sugiera la pregunta esta. La cuestión es que se preguntara cada vez a un grupo para que cada uno aporte algo distinto, evidentemente. Lo siento, si vuestra primera opción está ya dicha, pues mala suerte. A la siguiente empezaremos por el otro lado, o sea que no pasa nada. Yo creo que si hay dudas, se hace debate entre las respuestas que vayan dando. ¿Vale? O sea, ¿está claro? Bueno, pues entonces, María José, todo lo que te quitan, anda. Bueno, primera pregunta, apuntando, estamos en clase. Despacio, es muy fácil, fácil. Nada, solo hablar un momentito, diez minutos, ¿cómo veis vosotros que los procesos de innovación educativa, como los procesos de innovación educativa, como los entendáis vosotros en vuestras áreas, donde estéis, ayudan de verdad a mejorar el proceso de aprendizaje? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo creéis que la innovación educativa ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje? Tomás precisa. ¿Cómo puede ayudar o cómo ayuda en la práctica? ¿Cómo ayuda en la práctica? O sea, tenemos que hacer un análisis de la realidad que tenemos. Sí. ¿O de lo que podría ser? No. De lo que hay. Tal como cada uno entiende, innovación educativa, claro. Pero bueno. Ah, sí, sí, sí. En la práctica. ¿Cómo creéis que está ayudando a la mejora del aprendizaje? Como cada uno entienda lo del aprendizaje, claro. Bueno. Cada grupo lo que tiene es un papelito con la pregunta y preguntas más específicas. Entonces, si por ejemplo es muy genérica o no, digamos, no se puede converger, hay otras preguntas más específicas, más concretas que os pueden ayudar. Pero esas solo salen si, por ejemplo, hay momentos que no se sabe continuar, etc. Y eso cada equipo tenéis esa información. A ver, compañeros, se ha acabado el tiempo. Es una dinámica de grupo, así que lo vamos a hacer así más ligero, ¿verdad? Entonces, Ángel va a ir anotando, a ver, capacidad ahora de síntesis. No debate, hemos quedado, de momento. Luego podemos entrar en un debate. La idea es que cada grupo expreseis una respuesta, que puede ser síntesis, o de alguna de las que habéis debatido más, o un poco la idea que os ha quedado en el grupo. Pero de forma sintética. No debatimos. Si hay alguno que no estéis de acuerdo con lo que han dicho, pues muy bien. Bien, pasamos al siguiente grupo, su respuesta al siguiente grupo, y así hasta seis. ¿Os parece? Vamos a hacerlo un poco dinámico para no aburrirnos y... María José, un momento. Ángel os va a enseñar lo que hicimos hace dos años en una jornada parecida, con un mapa de Mindomo, y cómo es lo que va a hacer ahora. Y que luego lo tendréis accesible en la página web. Sí, la idea es, en una primera espiral, anotar una idea, se va poniendo aquí. Evidentemente, si un grupo ya tenía previsto decir la misma idea que ha salido en otro grupo, pues que pase a la siguiente que tuviese anotada. Y después de esa espiral, si hay debate, para matizarlo un poquito y tal. Que hay tiempo, se da otra espiral, para que volváis a decir la segunda idea que tenéis apuntada. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que como son tres aspectos, pues vamos a tratar de cuidar los tres. Este mapa después se comparte. Se depura un poquito y se comparte. Y se os manda a todos los asistentes para que tengamos acceso a ello. Entonces, el objetivo es construir algo parecido a esto. ¿Tenéis alguna duda? Yo creo que no, ¿no? ¿Empezamos entonces? ¿Te toca escribir? Sí, yo. ¿Empezamos por vosotros, el primer grupo? Muy bien. ¿Quién es el portavoz? Vale. Pues, hombre, nosotros hemos comentado que como estos procesos ayudan en la medida, por ejemplo, que nos sirve como una medida correctora a un problema o a, pues bueno, a una necesidad que hubiéramos detectado previamente. Entonces, como ejemplo, hemos comentado que, bueno, pues ahora, sobre todo en los alumnos de nuevo acceso, pues hay mucha heterogeneidad en la procedencia formativa. Y entonces, por ejemplo, los cursos cero, que en este caso, pues eran un curso íntegramente online de las plataformas OCW, pues entonces era un proyecto de innovación que surtió efecto porque, verdaderamente, luego, después de que los alumnos cursaban este pequeño curso online, pues bueno, conseguíamos estandarizar un poco el nivel de conocimiento previo. Yo ahora me toca tratar de ponerlo de una forma que estemos de acuerdo todos, y principalmente quien ha dicho la idea. Entonces, sí que es verdad que si no se entiende y hace falta matizarlo, es el momento para no dejarlo pasar. Entonces, entiendo que es medida correctora a un problema o necesidad. En este caso, en la innovación educativa, ¿nos puede ayudar a mejorar problemas o necesidades detectadas en cursos anteriores? Lo que no sé es si el ejemplo es nivelación de conocimientos. O sea, la cuestión concreta es, entonces, nivelación de conocimientos. Vale. Es decir, es una acción de medida correctora. O sea, un proyecto de innovación tiene que servir como medida correctora a algo que previamente hayas diagnosticado. Es un problema, un defecto o lo que sea. Vale. Y hemos puesto el ejemplo concreto de estos cursos. A ver si me hago con el teclado. Un poco el planteamiento es el mismo, ¿no? Partir de problemas, déficit de conocimientos previos, bajo nivel de asistencia a clase, bajo rendimiento. Y para, digamos, corregir eso, lo que parece ser que en este grupo hemos trabajado más es el tema de hacer una metodología activa. Es decir, sacar a los alumnos a la pizarra, hacer problemas, mandarles que busquen información sobre temas, hacer presentaciones en clase, trabajos en grupo. Es decir, fomentar un poco el trabajo continuo del alumnado. En nuestro caso, entendíamos que lo que nos permite es superar las metodologías o mecanismos tradicionales de aprendizaje basados en los procesos de enseñanza para reenfocar todo eso a través de la innovación educativa a nuevos mecanismos y metodologías basados en el proceso de aprendizaje. ¿No? Confluyendo en el… ¿Sí? ¿Se puede resumir, por favor? Tengo que anotarlo con una frase más o menos… De la enseñanza al aprendizaje. De la enseñanza al aprendizaje. En fin. Aplicando, como comentan los compañeros, pues múltiples metodologías activas de aprendizaje, etc. En este caso nos puede servir para el tránsito de la enseñanza al aprendizaje. ¿Puedes resumirlo así? ¿Así está bien? ¿Estaría bien? Sí, sí. Vale. Fantástico. El resto de grupos de paso hacéis el ejercicio de síntesis. Sí, que es resumir ya. Ya me he enterado. Bueno, nosotros, siguiendo lo que ha indicado Tomás Escudero, es que a lo mejor hemos ido muy a la realidad, a bajar a caso concreto. Entonces, sobre la pregunta de cómo la innovación educativa ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje, nuestra respuesta es que en nuestras experiencias, el problema que nosotros nos planteamos, no hemos encontrado ninguna mejora con las pruebas que hemos ido haciendo. ¿Por qué? Perdona, se me ha quedado una cara a lo largo. Otra vez, por favor. Hemos participado, al menos tres profesores de los que estamos en este grupo, en diversos proyectos de innovación docente, pero es que si no me tengo que extender. No, pues te puedes extender si conseguimos entender un poco la idea. Sí, la cuestión es que nosotros trabajamos en la Facultad de Ciencias de la Salud y trabajamos con alumnos de terapia ocupacional en primer curso. Eso supone, lo vais a entender rápidamente, de los 86 alumnos que yo tenía el primer día en clase, solo para 17 alumnos de los que estaban allí, esa era su primera opción. Todos los demás querían haber estudiado medicina, enfermería, fisioterapia, veterinaria o biotecnología. Bien, hasta ahí normal. Partiendo de esa base, falta motivación toda la del mundo. Entonces, ya podemos intentar blogs, twitter, audio, vídeo o nos falta probar la Jota. No conseguimos que haya mayor motivación, mayor atención, que dejen de hablar, que estén dispersos, que dejen de asistir a clase, etc. Entonces, tu conclusión de momento es que la innovación educativa, al menos está claro, que no sirve para motivar. ¿Motivar? Exactamente. O no, 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 no. Yo digo, no digo eso, no, no, no. Digo que no hemos sabido… No, 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 en el contexto. Nosotros no hemos sabido aplicarlo correctamente, es una posibilidad. Bien. Hemos podido equivocarnos continuamente, pero hemos intentado todo lo que hemos podido. Por lo menos, vosotros no solo creéis que la innovación educativa puede servir para motivar, sino que la habéis intentado. Otra historia es… Ahí está. O sea, vamos a por ello y seguimos. De hecho, aquí estamos. Pero el éxito obtenido, bastante reducido. ¿Quedaría ahí bien así reflejado lo que habéis dicho? Para motivar al alumnado, principalmente los que no han elegido como primera opción. Para no motivar, para motivar al alumnado, principalmente los que no han elegido como primera opción. Hombre, sé que los ponentes anteriores han sido muy buenos y os han dado la impresión de que se resuelven todos los problemas con la innovación. Pero sí, es verdad que no. Lo estoy agrupando ya en características, porque están saliendo dos cosas distintas. Las características de que tiene que haber una necesidad, etcétera, esta misma de que no resuelven los problemas, con lo que ya sería entresacado de la respuesta lo que es la ayuda concreta o lo que pensáis que podría ser ayuda. En nuestro caso, hemos basado el éxito en el grado de implicación del alumnado. Y para ello nos ha funcionado lo que es el método del caso, pero formando grupos al azar y obligándoles en cada unidad didáctica a tener lo que exponer en público, en común, en clase. Sí, perdón. En este caso, la innovación educativa, la ayuda ha sido para, digamos, que participe de forma más activa el alumnado. Que tengan que participar todos los alumnos. He puesto como característica que debe estar implicado y el incremento. Si alguien piensa que lo he escrito mal o que se dé matizado de otra forma, se puede decir. Comenta lo tuyo. No, solo una. La norma es solo una. Solo una. No, no, que solo una por grupo. No se puede dos. Una por grupo. La vuelta, la vuelta, la vuelta, que tenemos otra. Hay que seleccionar la más importante. Bien, en nuestro caso ya se ha reflejado por ahí lo de la motivación, así que podemos añadir el potenciar la interacción entre los alumnos. Y no podrías participar. No, sí, es distinto. Es diferente. Interacción, cooperación, es... Interacción. Pone entre los alumnos mejor, porque es la interacción entre los alumnos. Puede ser interacción con el contenido, con el profesor. Entre, entre, ¿no? Entre. Bien, bien. ¿Hemos tenido la primera espiral? Sí. Bueno, pues entonces, según las 50 personas que estamos aquí, parece que lo más importante de lo que hemos definido es que la innovación educativa... Entendemos primero algo interesante, es que de aquí hay varios procesos. Es decir, el trabajo continuo del alumno entendemos que es un proceso. El tránsito de la enseñanza al aprendizaje entendemos que es otro proceso. La motivación del alumno, nivelación de contenidos, participación activa, interacción. O sea, aquí por lo menos ya estamos sacando varias, varias informaciones. Una es que lo que podemos llamar procesos sin entrar a definirlo desde el punto de vista pedagógico más profesional. Aquí en María José puede decir, eh, ni, vamos, ni de coña son procesos esos. Pero lo que entiende el profesorado por el proceso. Aquí sale implícitamente eso. Y después, que esos procesos entendemos que pueden ser mejorados con innovación educativa. Aparte sale una serie de características. Es decir, pues que responde a necesidades, de que suelen ser acciones correctores a problemas, que es más o menos lo mismo, que evidentemente no es una panacea que vaya a resolver todo, sino que se puede fracasar y hay que, en este caso, pues volver a intentarlo. Y que además o el alumno está implicado o no hay nada que hacer. Es lo que hemos concluido. Ahora os explico cómo va esto. No sé cómo estamos de tiempo, si nos da tiempo a una segunda vuelta o no. Pero con esto lo que hacemos después es un Tintac, lo procesamos un poquito, lo preparamos, lo organizamos y lo volvemos a mandar transformado en una especie de formulario. Y sobre ese formulario, después opinéis vosotros en primer nivel, lo volvemos a retocar y después lo mandamos a nuestras listas, que suelen ser personas que tenemos garantías de que tienen experiencia en innovación educativa. Esa garantía la sabemos porque han presentado trabajos en congresos. Algunos de vosotros ya habéis participado en esta metodología y con eso suelen participar entre 200 o 300 personas y ya se refina y se valora todo. Con lo cual veis que hay como tres vueltas que le damos a esta primera fase. Con todo eso se va elaborando documentos y se os va enviando. Sí, entonces pasamos a otra pregunta. Una pregunta solo para… perdona, antes de que te vayas. Sí, a ti. Sí, a qué cara. Si… no, 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 ya lo sé, solo una pregunta al grupo. Quiero decir que si pudieseis acceder a un lugar en el que, marcando que el resultado de ciertas prácticas o de cierto trabajo fuese el aumentar la motivación del alumno y eso, y pudieseis ver otras prácticas en las que el objetivo haya sido el mismo que el vuestro, ¿creéis que eso sería útil? Perdona, está introduciendo el repositorio de mañana, que uno de los métodos de funcionamiento es así. O sea, yo creo que te está cogiendo para que mañana vuelvas. Bueno, pues como ya sabemos cómo va la metodología, vamos directamente a la segunda pregunta. Está planteada de la siguiente manera. ¿Se pueden conseguir los objetivos educativos de una universidad a partir de experiencias particulares realizadas en asignaturas concretas? Y como tenéis el papel con el desarrollo en forma de sub-preguntas, pues a partir de aquí ya se puede reflexionar. Diez minutos. Lo va a escribir Ángel, para que esté en la pantalla. Es la famosa, no preguntes la universidad qué puede hacer por ti, sino tú qué puedes hacer por la universidad, ¿no, Fernando? Yo creo que… Sí, efectivamente. Bien, pues ya sabemos qué podemos hacer nosotros por la universidad desde nuestros contextos de asignatura. Bueno, han pasado ya los diez minutos. Para dar igualdad de oportunidades, vamos a hacerlo ahora en el sentido contrario al que se ha interrogado antes. Entonces, ¿sigue siendo el portavoz, Jesús? Pues adelante. Perdona. Gracias. Bien, en nuestro caso hemos dicho que sí. Que sí es posible. Vamos, es que la innovación, si no es individual o de pequeños grupos, no suele existir. Entonces, lo que se hace en asignaturas concretas, claro que puede ayudar. Pero es imprescindible, supuesto que los objetivos estén claros, que haya una estrategia adecuada para orientar las iniciativas más o menos restringidas o individuales hacia esos objetivos. Sin una estrategia adecuada no hay nada que hacer. Sí, esto era algo importante que queríamos que saliera. Es decir, para poder ayudar a la universidad, para saber qué puedo hacer yo por la universidad, primero tenemos que conocer cuáles son esos objetivos educativos de la universidad. ¿Del grupo los conocéis? No sé si sois todos en la misma universidad o no, pero... Sí, ¿conocéis los objetivos de...? La persona que está en mi universidad ya sé que sí, que los conoce. Sí, al menos en lo que concierne a nuestras titulaciones. Perfecto. Entonces, como siempre, características. Voy a poner aquí características. Y, en vuestro caso, ¿creéis que sí se puede conseguir? Y habéis comentado que era coordinándose con la estrategia... Una estrategia con una orientación estratégica adecuada. O sea, con una estrategia que oriente las iniciativas particulares hacia los objetivos. Los integre. Las iniciativas o las aportaciones innovadoras. Vale, perfecto. Muy bien. En nuestro grupo hemos llegado a la conclusión que también dependía, nos habíamos quedado en el pero. O sea, estamos convencidos que es necesario en cada asignatura tener esas actividades, esas experiencias. Hemos puesto algún ejemplo de diferentes asignaturas, pero lo que se necesita es tener muy claros los objetivos en la titulación. Pero, además, los títulos... Vamos, todas que son carreras profesionalizantes, que vengan de marcadores desde los colegios o desde profesionales externos. Es saber la necesidad que tenemos desde la sociedad. Entonces, todos lo podríamos resumir con necesidad de conocer los objetivos de varios niveles. Es decir, asignatura, titulación, del entorno... Y luego, todas esas experiencias se tienen que poner en común. Tenemos que ser conocedores el resto de profesores que participamos en la titulación. No pueden ser experiencias individuales. Y el segundo era, perdona... Habías dicho... Bueno, hemos estado hablando un poco de esto, de muchas cosas, sí. Entonces, bueno, por una parte sí y no. O sea, el problema a veces es la persona que le tocaría poner en marcha esa innovación en otra asignatura que es diferente de la del docente que diseñó esa innovación. Y entonces, aquí nos vamos a tropezar con el problema de cada una de las personas que tengan que implementar esas opciones. No sé si me explica... O sea, sí, lo que dices es que depende un poco del grupo de profesores que haya hecho esa innovación. No, la innovación estará correctamente hecha. O sea, dice, pero la idea es cuando esto lo queremos traspasar a la universidad en su conjunto, pues entonces tendría que participar todo el profesorado de la universidad en su conjunto. Entonces, ahí vemos la dificultad. Bueno, una cosa es pasarlo a la universidad y otra cosa es que desde la universidad después el resto del profesorado lo utilice. O sea, eso es lo que estás queriendo decir, ese proceso... Ese proceso de reversión al resto del profesorado que se va a encontrar con el problema de luego, claro, las personas concretas que tengan que implementar esas buenas prácticas en sus asignaturas. Bueno, y luego que nadie nos ha dicho nunca cuáles son los intereses de la universidad. O cuál es el objetivo educativo de la universidad. Es lo que comentaba antes el compañero. Cuando entramos aquí no nos dieron un manual de cómo hacerla. Yo creo que eso ya está puesto aquí como característica, es increíble conocer. Que seguíamos hablando mientras escribíais. Bien, entonces, está la problemática, que está claro que es una característica y es una característica común en cualquier organización, es decir, el grupal poniéndolo en organizacional, y sobre... en eso el sí y no es lo que no he entendido. Es decir, la problemática está ahí, pero si una vez y si otra no, eso es lo que no he cogido. O solo querías decir eso, la problemática está ahí. Eso, solo quería decir eso, que ahí puede haber problemas a la hora de implementar eso. Perfecto. Bueno, hago la explicación un poquito larga y luego la frase. La explicación un poquito larga es que lo vemos muy complicado, es decir, es que es muy complejo que se puedan conseguir unos objetivos educativos macro a nivel institucional a partir de experiencias concretas o particulares, en las que en muchos casos, como comentaba el compañero, los docentes pues pueden ser relativamente ajenos a qué es lo que exactamente se quiere perseguir. Desde un punto de vista individual o docente, muchos en nuestro día a día podemos perseguir esa transición de la enseñanza al aprendizaje, pero en el caso de nuestra universidad, por ejemplo, no existe una política explícita que se asegure de desplegar esa transición en la totalidad de facultades, en la totalidad de títulos para la totalidad de los docentes y para la totalidad de los alumnos. Eso es lo que sí que podría hacer cumplir unos objetivos educativos concretos a nivel de institución. No trabajar desde experiencias concretas o asignaturas concretas que al final pues hacen que los que ya nos conocemos desde hace tiempo nos retroalimentemos entre nosotros, nos animemos y nos apoyemos, pero ahí queda. No se transforma desde un punto de vista de institución prácticamente nada, lamentablemente. Sí, pero crees, o sea, eso parece que está claro, la problemática está y si queréis podemos matizar de que necesidad de políticas y estratégicas, bueno, ya lo corregiré, estrategias para fomentar la aplicación. La innovación educativa, después ya lo… eso yo creo que es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Que por un lado aquí se expresa la dificultad y por otro aquí la necesidad de que haya una política. Normalmente en las universidades suelen expresar esas necesidades concretas cuando convocan los proyectos de innovación educativa, ahí suelen poner las líneas prioritarias. Entonces, en esos proyectos suelen poner, bueno, pues mira, potenciamos estas líneas porque interesan a la universidad esas líneas. Entonces, ¿tú crees que, independientemente de que es cierto que haya esa política y estrategia, crees que o creéis que se puede, a nivel de esas experiencias individuales, si hubiera esa política, conseguir transformar en un… ayudar, digamos, a la universidad? Si existiera esa política, se desplegarían proyectos a nivel vertical y a nivel transversal, no solo de… no de unos cuantos docentes, sino de grupos, equipos de docentes, de una manera mucho más sistemática, planificada, el despliegue se controlaría mucho más, se monitorizaría… Es decir, ese escenario sí que provocaría un impacto directo en unos nuevos objetivos educativos, a nivel macro, a nivel universidad. Vale, perfecto. Pues yo creo que puede quedar así, ¿no? Es decir, incluyo lo de la necesidad íntegra de la venta de trayectoria. Nosotros esta vez hemos sido mucho menos eficaces, pero voy a empezar con algo que ha dicho el sexto miembro que ha desaparecido antes. Dice, ¿cuántos profesores somos en la Universidad de Zaragoza? Dice, ¿y cómo no somos capaces de llenar el salón de actos del ICE? Eso lo ha dicho Paco en el café y es verdad. Bueno, respecto a la pregunta, hemos hablado de la interacción que tiene que haber, profesor o profesores o grupos de profesores, con la universidad, que tiene que haber un esfuerzo individual por parte del profesorado, pero que la institución debe dar o debería dar unas directrices, unas pautas que se podrían transmitir a través del coordinador de la titulación, de las comisiones académicas, porque, claro, la pregunta que yo creo en el fondo nos ha quedado por respondernos en el grupo es cómo fomentar el uso de las buenas prácticas docentes. Igual es que se valora poco. Sí, yo creo que más o menos está descrito en las anteriores. Yo iba a poner imponer, pero lo de imponer es… Yo he puesto fomentar. O sea, me he preguntado a mí mismo… Bueno, me he de imponer, ponemos liderazgo y ya está. Que institucionalmente el liderazgo institucional. Sí. Digo que en lugar de imponer es liderazgo… Sí, sí. Por eso he dicho fomentar. Bueno, parece que me ha tocado. Buenas tardes. La respuesta a la pregunta es sí, pero con condiciones. Las condiciones un poco las marcaba antes Ángel. Que esas experiencias particulares en innovación respondan a una necesidad o necesidades educativas de la universidad que sea eficaz, que sea eficiente, que sea sostenible, porque si no en el tiempo a la universidad ya no le sirve, y que sea transferible. Bueno, y me queda otra que añadimos nosotros. La transferibilidad, claro, no tiene que ser total, ¿no? Porque si una experiencia de arquitectura, de matemáticas, de salud, pues con modificaciones, pues puede servir a cualquier otro área. Y luego la que añadíamos en el grupo, para innovar algo, es que desde rectorado, desde la universidad, desde donde corresponda, pues esa información llegue y además motivada. Llegue de forma que implique al profesorado y que esas experiencias particulares que se han valorado positivamente, se anime a poner en marcha pues de la mayor manera posible. Claro, ya sabemos que ANECA tiene un pequeño apartado que dice proyecto de innovación docente. Plaza de la sociedad total también lo tienen, pero es tan pequeño que vemos que la motivación para este tema es poca, al menos la extrínseca. Y la intrínseca, pues son unos tres mil y pico. Bueno, hasta ahí. Bueno, quedan, realmente nos estamos ya pasando del tiempo. Entonces, quedaba una pregunta, pero que es igual de larga que las anteriores, pero como es la mía, la voy a traducir más rápida para que la podamos hacer. Es, básicamente, en la charla se ha dado que un método era usar la última tecnología y otro se ha visto un poco el que sea más con una herramienta. Entonces, pensar sencillamente cómo creéis que puede ayudar la tecnología. En pensar en problemas o situaciones que tengáis vosotros o el grupo y pensar, bueno, pues esta situación creemos que la tecnología nos puede ayudar. O sea, puedes, no quiero poner ejemplos porque condiciono la respuesta, pero imaginaos que tenéis una caja mágica que yo la pongo y me ayude a... Aunque no sepáis en ese caso concreto que si existe tal siquiera la tecnología, da igual. Es decir, a mí me gustaría que me ayudara así. Aunque no conozcáis que esa tecnología exista. Bueno, en principio pensamos que la tecnología es neutra. Ni aporta ni te resta. Lo que pasa es que puede ser un facilitador en muchos casos. Y lo que hablábamos es que a veces tenemos también deficiencias en la formación del profesorado para poder saber cuál sería la tecnología más idónea para aplicar en un caso concreto. Y que tampoco debemos de aplicar la tecnología solo por aplicar la tecnología. Que eso en sí mismo no aporta nada. Esas serían las ideas. Bueno, estoy escribiendo rápido, después ya lo corrijo. Más o menos tener un mapa de tecnologías, conociendo la utilidad, es decir, para qué sirven o qué nos podrían ayudar. Así es fácil, ¿eh? Si tenemos eso, es fácil. Otro grupo. Bueno, vamos, hemos tenido debate y tampoco hemos llegado a ninguna conclusión. O sea, no, también depende. A ver, intento sintetizar. El hecho de tener Moodle, por ejemplo, ahora, un repositorio, nos ayuda a tener toda la información ahí. Y una vez que se hace revisión de examen, demostrarle a los alumnos dónde estaba la información. Pero el hecho de utilizar vídeos y tenérselos que dejar ahí, el verlos en clase, siendo que los hemos dejado en el repositorio, pues nos está generando el fracaso a la hora de examinar o preguntar sobre algo pues que ni se los han llegado a ver. Las nuevas tecnologías son necesarias. Pero también, si no me equivoco, la mente humana puede abordar dos cambios, tres cambios, pero al cuarto ya no resignamos a adoptarlo. Entonces, llevamos un ritmo de cambio que puede suponer que dentro de diez años pues gran parte del profesorado no sea reacio a emplear esas tecnologías. ¿Cómo podríamos eso? Sería mantenerse… Actualización. No, es más, no la actualización, sino la cantidad, ¿no?, de… La cantidad y la velocidad de cambio. La velocidad de cambio. La variedad. La velocidad en el cambio. Vale, perfecto. Vale, pues pasamos a otro grupo. Bueno, como ya se ha dicho lo de facilitar el acceso a contenidos, pues podemos añadir, facilitar la interacción personal o de grupo para optimizar la actividad, optimizar el tiempo. ¿A través de foros o correo electrónico, foros, chats, en fin? En nuestro grupo hemos pensado que hasta ahora muchas veces lo que hemos hecho es adaptar esa tecnología que teníamos a la enseñanza que teníamos nosotros pensada de antemano. Igual ahora lo que deberíamos hacer, viendo lo que tenemos en este siglo XXI, es por qué no pensamos al revés. Adaptemos la enseñanza a la tecnología que podemos disponer. Bueno, en este grupo somos muchos matemáticos, pensamos precisamente que eso es lo que se ha hecho muchas veces con las matemáticas. Las matemáticas estaban ahí y alguien, en algún momento, es el que se dio cuenta de cómo se podía utilizar aquello que se creó en su día. En la tecnología también se podría hacer algo por el estilo. Adaptemos las enseñanzas. Hoy en día es mucho más fácil a cualquiera de nuestros alumnos llegar al conocimiento si nosotros le decimos que lo puede encontrar en aquello que está habituado en su día a día. Entonces, eso supone un esfuerzo para todos nosotros, de lo que sí. Y, bueno, mis compañeros de grupo me han dejado el micro porque yo, además de eso, quería hacer una pregunta que no me ha dejado antes Marisa. Y la pregunta era para la pedagoga. Y es una pregunta en la que, a pesar de los años que llevo en la docencia, yo le pediría un consejo, un consejo, a ver si… Pero un consejo, dos, concretos. Antes ella hablaba, y todos creo que estamos convencidos de que es así, de que el estudiante ahora mismo, todos entendemos que es la parte central del aprendizaje. El problema es que muchas veces, algunos de los que vamos a clase, no conseguimos, no conseguimos, y lo digo abiertamente, que el alumno crea que realmente él es el centro del aprendizaje. Y, por tanto, con el individualismo que tienen innato, que creo que eso ha aumentado mucho en los estudiantes de hoy en día, y con la tecnología que les permite aislarse del mundo, así, por lo menos lo hacen porque todos hemos visto en clase cómo manejan el WhatsApp mientras estás tú explicando cosas, el consejo es qué podemos hacer como docentes para realmente que ellos crean que el centro del aprendizaje son ellos y no los que estamos encima de la tarima. Esa pregunta te la responderá, encantada María José, cuando acabemos la ronda y expliquemos. A ver, aquí hemos dicho muchas cosas y yo las suelto. Es necesaria para el desarrollo de una asignatura como programación. Es útil para cubrir déficit de formación, para la comunicación profesor-alumno, para anticipar información sobre el desarrollo de las asignaturas. O sea, nos sirve. Y en esto que habéis puesto acceso a contenidos para el alumnado, se habló también del acceso de contenidos entre profesores. O sea, la transferibilidad de la que has hablado antes, pero, claro, las dificultades que hay para transferirla de unos profesores a otros o de unas asignaturas a otras y los hay que no los quieren transferir. Y luego se habla mucho del tema de Moodle como plataforma cerrada frente a las plataformas abiertas. Y, por último, una cosa que ha dicho José Antonio que me ha gustado, dice, pero ya le digo, eso exige mucho trabajo por parte del profesor. Y dice, mucho trabajo inicial. Dice, pero luego se llega a rentabilizar porque, claro, el alumno participa mucho más. Bueno, en nuestro caso, además de lo que el resto de compañeros ha comentado, pues poco más que aportar. Quizá una de las cuestiones es que, a ver, el buen uso de la tecnología nos puede permitir entrar en contacto con los alumnos a través de nuevos canales. Y esos nuevos canales abren nuevas posibilidades en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje que comentábamos antes. Se han descrito muchos casos del uso de Facebook, YouTube y todo lo demás, y todo lo que ha citado Moodle, plataformas, etc. Bueno, experiencias interesantes en las que los alumnos perciben al docente de una manera mucho más cercana. Quizá se derriban muchas de las barreras que se estaban comentando ahora. Se ha citado a... ¿Cómo eliminamos las distancias con los alumnos? Pues quizá bajando la tarima y haciendo que suban ellos o eliminando directamente esas distancias. Las nuevas tecnologías nos pueden permitir hacer cosas al respecto. El profesor, por ejemplo, que nos describía, el compañero que describía la experiencia de Facebook, nos comentaba eso, que deben de una manera muchísimo más cercana, etc. También se comentaba que debe existir un control y unos límites también claros en esa nueva relación que se establece con los alumnos. Pues ahora el proceso... A todos los que habéis asistido, porque tenemos las firmas y, por cierto, se os entregará el certificado ahora de participación, os vamos a mandar este mapa con la posibilidad de que añadáis las cosas que quedaron pendientes o a título ya personal, etc. Y después ya os digo que seguiremos con las espirales. Después haremos conclusiones y también se enviarán, insisto, a los que habéis participado, no a los que están apuntados. En una segunda fase, cuando ya esté todo más procesado y tal, será pública, evidentemente, para todo el mundo, pero en unas primeras fases son los que habéis participado. Bueno, y ahora Marisa, un poco quería... Sí, bueno, un poco... Bueno, primero que Fernando Beltrán se ha tenido que ir, no sé, haya salido justo en el momento en que se acababa su parte. Y, bueno, solo quería comentar que, a raíz de lo que se ha hablado antes en el tema de la estrategia, sí que algunas veces, ya lo hemos hablado con Fernando, que seguramente la universidad, bueno, pues lo que sea, se supone que las titulaciones son las primeras que tienen que tener unos objetivos de educación y tal. Y, una vez que se acaba el primer ciclo, o sea, una vez que es esto, pues es un buen momento, un momento adecuado para replantearse muchas cosas y entonces ver ya, pues eso, el tipo de objetivos y de cosas y establecer ya claras estrategias generales. Una de las primeras, bueno, uno de los pasos que se está dando ya es, por ejemplo, lo del repositorio que os presentaremos mañana. Entonces, bueno, pues invito a todos. Fernando estará mañana también, toda la mañana, o sea, que cualquier cosa que se os haya quedado por preguntar, tanto María José también estará, Ángel, cualquier cosa. Y, bueno, y ahora María José contestará a Carmelo. ¿Mañana te respondo? Mañana no puede, ahora le... Y lo único que, eso, que los certificados os los darán ahora, al salir, os darán los certificados de asistencia, ¿vale?, de esta sesión. Marisa, yo creo, entonces, en la pregunta P2, por lo que nos dice Marisa, parece que otra característica es traer un vicerrector al seminario, ¿no? Pues me parece que funciona. Sí, yo creo que funciona. Bueno, pues... Bueno, perdón la broma. Bueno, ya hemos acabado, ya si queréis, pues el que tenga interés en escuchar la respuesta de María José. Sí, de muy rápido, ¿no? Que es una pregunta hoy muy difícil para responder. Pero yo creo que, a ver, que está en función de lo que el alumno perciba de parte del profesor. Quiero decir, cuantas más ayudas el alumno perciba que el profesor le está dando, más allá de impartir unos contenidos, porque todavía hoy no sé si existe, pero existían aulas en las que el profesor estaba mirando al encerado durante toda la hora y no miraba a los alumnos. No sé, me suena a alguno por ahí de, a lo mejor, no quiero señalar ninguna materia, pero a lo mejor alguien de ingeniería, ¿eh? Que se queda toda la hora. Si el profesor, el alumno está percibiendo que el profesor ni le mira la cara, que puede interrogar durante la clase, no hace falta exponer. Bueno, ¿qué os parece? A ver, Pedro, Juan, que se acorde de algunos nombres en la clase y que perciba a través de las nuevas tecnologías que el profesor está preocupado por darles ayudas. Sabe que hay alumnos que no se han enterado, algunas cosas, pues bueno, tiene ahí a lo mejor algunos contenidos o algunos apoyos en la plataforma Moodle que les va, simplemente es una actitud, yo creo que más del profesor, pero bueno, eso está, es de sentido común, no estoy hablando como pedagoga, ¿eh? O sea que lo podéis comentar también entre todos. Y depende, claro, también del tamaño de clases que tenemos y de muchas cosas en la universidad que hay contextos en los que pedagógicamente es difícil utilizar unas metodologías u otras. Hay que ver en qué contexto se está trabajando, claro. Nada más. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia y mañana si venís os daremos otra cosita. Gracias. 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 Gracias.